En el Facebook Live, el día de hoy Esa es la página del Face Fiesta Mexicana XH Vio Ahí está la playera del Estado de Plata Nevada Gracias a quien nos la mandó porque es un regalo De alguien que escucha la radio Allá en Nevada Y como se la saba, no, es cierto, no, fue a visitar Nevada De Lili Liliana Sandoval No es de Nevada, ¿dónde es? Fue de, ella es, no sé Bueno, tal, se fue a Nevada de vacaciones y las compró Imagínate, vas de vacaciones Y Algún lugar y dices, hay estas playeras Ah, para los que escuchan el radio ¿Eh? Qué loco, ¿no? Sí Entonces doblemente agradecimiento por pensar en nosotros En sus vacaciones De corazón mil gracias Dice, güera, callado ¿Por qué los niños de la calle maduran más pronto que todos los demás niños? ¿Es chiste? No, no, si es un chiste No, no lo voy a decir, güey No, no es así ¿Es de platanito? Sí, es de platanito Están buenos, ¿eh? Porque no nomás mandó uno, mandaron como unos Déjame los reenvío porque ya se están agotando Todos me los voy a mandar Saludos a Carlos Ramírez Nomás está muy pesado Alejandro Venegas Saludos a mi tío Caluche Smith De parte de su sobrino El Gacero Callado, eres grande maestro ¡Grande! De talla de calzón No, no, eso sí Y de playera Porque bueno, no me escribo No, de calzón, sí ¡Qué panzonón te cargas! Ven a callado, por favor Mánden saludos a las muchachas que están desayunando Taquitos de barbacoa en el antojito En frente de la prepa 22 en el mero Tlaquepaque ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Paquitos! ¡Hola, hola! Dice Berenice Chapis Saludos, Beren Además Andrés Saucedo dice ¡Hola, mí! ¡Hola, mí! Saludos ¡Hola, mí! Feliciten a mi hermano Ramón Villarreal Que cumplió años el día 13 de octubre hasta Virginia De parte de Juan Javier Villa Saludos a Moldes AXA Moldes y Charolas AXA Gracias, buen día de parte de Carlitos Estrada Que ahí está metido en el Facebook ¡Bienvenido, Carlos! ¡Buenos días! Solo Dios sabe el por qué están en nuestros caminos de la vida Dios los bendiga mucho, mis hermanos Abrazos y besos Daniel Arevalo ¡Ándale! Elena dice ¡Pasa los chistes, maestro! Ahorita te los mando Saludos a todos Es momento de reflexionar Mírate, quiero enseñarles algo Voy a voltear la cámara para acá Acaba de llegar este mensaje Si pueden ver Es el de la celostina Pero dice Apenas la encontré ¡No te pases de lanza! ¡Sí, soy la primera! ¿Verdad? Dice ¡Ay, no! Y luego esa que cree que sí es la primera Anda reclamando No, es que se me hace que yo gané Y no me hablaron ¿Quién es sus preferidos? ¡Ja, ja, ja! Bueno, estoy que tiemblo aún de la emoción Y mi mamá que no escuchó Porque fue al baño ¡Ay! Y es la muchacha que ganó ¡Ay! Carlita, la que ganó Y que le mandó un saludo a su mamá Que le gritáramos Y la señora ¡Se fue al baño! ¡Eso! ¡Siempre! ¿Cómo se llamaba la señora? ¿Y sabiendo un cuantos te quiero a mi mamá? ¿Cómo un cuantos te quiero a tu mamá? Una porrita ¿Qué es Isabel? ¿Qué es Isabel? Señora, no me acuerdo Creo que Isabel ¡Mamá de Carlita! ¿Cómo es que se le ocurriera al baño? Mire Y apenas iba a pedir a Karim León Era el momento de ir Después de la llamada La porra la saluda La porra la saluda ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no dije nada Ni yo En la grabación Bueno, vámonos con la reflexión del día de hoy Porque es momento de analizarnos De ponerlo en práctica Obviamente Fúñate en la intensidad de esa luz Porque sí me gusta cómo nos vemos No, a mí no Yo veo bien Este, rara Iba a decir Debajo entonces Yo apenas Esa luz está bien para mí Mira, ve Bueno, pues así déjala entonces Hoy vamos a conocer Y aprender algo Guapo me veo Ya, 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 güey No estás modelando O sea, vamos Entramos para la reflexión Es que me veo guapo Mira, ve No toda la vida es belleza Hay que reflexionar también ¿Si entendiste el mensaje? Gracias O sea, ya hasta se me borró Lo que te iba a decir, güey Pues lee Ya, no, no, no Lo que te iba a decir De que Ah, de que Decimos cosas O sea, decimos la reflexión Eh, compartimos nuestro programa Tratando De que le guste El mayor número posible de gente Entiendo Que en el momento Que en el momento de decir Una reflexión Y a lo mejor Este Te queda Pero no aceptas Te da coraje O O la escuchas Te identificas Pero no la aplicas Pues de nada sirve Entonces Pues esto va para Quien lo quiera agarrar Esta historia que comparto El día de hoy Va para quien quiera entender Que en la vida Hay que tener cambios Que en la vida Hay que saber Estar Y no nada más estar Por estar como bulto Sino estar Ser presente Y acompañar A los que están A nuestro alrededor Y de eso vamos a hablar El día de hoy La diferencia entre Contacto Y conexión Interesante Porque es una historia Muy, muy, muy Cierta Que nos pasa Sobre todo Si tienes hijos Que están ahí O si tienes a tu esposa Que se volvió adicta Al celular Y nada más están así Todo el tiempo Con el celular Y aunque están presentes No están ¿Conoces a alguien así? Pues si digo nombre Le vas a dar un zapotazo Oye 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 Un monje Estaba siendo entrevistado Por un periodista Y de pronto El periodista Comenzó La entrevista Y le preguntó Al monje Lo que traía escrito Bueno Quería empezar Con la primera pregunta De lo que ya tenía planeado Y entonces Le dijo Señor En su última conferencia Nos contó Sobre el tema Contacto Y conexión Es realmente confuso ¿Podría explicarlo? Dijo el Que estaba entrevistándolo ¿No? Y entonces El monje sonrió Y aparentemente Se desvió De la pregunta La cual había realizado El periodista Y entonces El monje Contestó ¿Eres de Nueva York? Sí Sí Soy de Nueva York ¿Quién está ahora En tu casa? ¿Ahorita quién está En tu casa? Y entonces El periodista dijo No Este güey Me está volteando La entrevista O sea No es lo que yo Le pregunté No me está respondiendo Y entonces Pues suponía Que estaba tratando De evadir la respuesta A esa pregunta Que le habían hecho Ya que era una pregunta Pues muy personal Sin embargo El periodista dijo Mi mamá falleció Mi padre Seguramente está ahí En mi casa Tengo tres hermanos Y una hermana Todos ya están casados Y entonces El monje Con una sonrisa En su cara Volvió a preguntar ¿Hablas con tu padre? Callado ¿Hablas con tu padre? Eh, sí El periodista Parecía Este Pues algo ya Molesto Sacado de una Güey ¿Cómo me estás preguntando Que si hablo con mi padre? Y entonces Él estaba haciendo las preguntas Cuando originalmente Era al revés Y entonces Dice ¿Cuándo hablaste por Ah, dice ¿Cuándo hablaste por última vez Con tu padre? Y entonces Le contesta Pues creo que Hace un mes A ver Y tus hermanos Ustedes como hermanos ¿Qué tanto se frecuentan? ¿Con qué frecuencia se ven? ¿Cuándo fue su última reunión Que se vieron? Y ahí Pues ya el sudor Empezaba a recorrer Así con el del periodista El reportero sudando Porque parecía Que los papeles Estaban cambiando Y entonces Con un suspiro El periodista dijo Nos reunimos Por última vez En Navidad De hace dos años Ándale Hace dos años Que no se veían ¿Cuántos días Estuvieron juntos? Vuelve a preguntar El monje Y entonces Le contesta Tres días Si no me equivoco A ver ¿Y cuánto tiempo Pasaste con tu padre Sentado ahí a su lado? Y entonces Ya pues entre que Avergonzado Y comenzaba A garabatear Ya no sabía Ni qué contestar Y entonces Se desayunaron Almorzaron Nos cenaron juntos Le preguntaste Cómo estaba En sus días Cómo la pasaba Después de la muerte De su madre Y entonces El periodista Pues le empiezan A correr Sus lágrimas A llorar Y el monje Agarra la mano Del periodista Y le dice No se avergüence No se moleste Pero tampoco Se entristezca Siento haberlo Lastimado Sin saber Pero esta Es básicamente La respuesta A su pregunta Sobre contacto Y conexión Tienes Contacto Con tu padre Pero no tienes Conexión con él No estás Conectado Con él La conexión Es entre Corazón y corazón Sentados juntos Compartiendo comidas Cuidándose Tocándose Dándose la mano Viéndose a los ojos Pasando el tiempo Juntos Usted Junto con sus hermanos Y sus hermanas Tiene contacto Pero no tiene Conexión entre ustedes Y entonces El periodista Simplemente Se secó los ojos Y dijo Gracias Por enseñarme Una excelente E inolvidable Lección Y bueno Pues la quise Compartir Porque cuánta Es la realidad De nuestros días Sin duda De los días Que vivimos El día de hoy Ya sea en la casa En la sociedad Vas en la calle Y todos los güeyes Con su celular en la mano O con audífonos Y se privaron De las cosas Que están viviendo El ruido De la naturaleza El ruido Del carro Del que va manejando Y va hablando O lo que sea Porque se perdieron En su mundo Y porque están Ellos solos Todos tenemos Muchos contactos Pero no hay Conexión entre nosotros Estamos ocupados En nuestro propio mundo En nuestro pequeño mundito Y lo demás Y lo demás Nos viene valiendo Así es que El día de hoy Es la invitación No mantenga Solo contactos Sino que Permanezcamos Conectados Uno con el otro Así es que Cuida Comparte Pasa tiempo Con tus seres queridos Con tu familia Con tus amigos Porque sabes que Ni siquiera sabemos Cuánto vamos a estar En este mundo Y nos olvidamos Y nos perdemos En un celular Y nos perdemos En una tablet Y nos perdemos En el trabajo Y vemos a la mamá Y a los hermanos Allá Y nosotros estamos Como bulto Cuando pudiéramos Estar No nada más Ahí Sino estar Pues más cerca De corazón A corazón Como ya dice La reflexión Del día de hoy Así es que Hacer conexión Entonces Puedes tener La oportunidad De estar con tus hijos Con tu familia Y demostrarles Pues que Esta gran diferencia No nada más Es estar en contacto Es estar En conexión Con ellos ¿Qué sientes tú? Esposa ¿Cómo andas el día de hoy? Te amo Me amas Nos conectamos juntos Y no nada más Somos un bulto más En este mundo En tu casa Con la familia En la sociedad Si nada más Tengo el contacto Con mi vecina También podría tener conexión Si se deja así Si se deja así Ya la armaste Le voy mandando Un mensajito De una muy buena Oye Pero mejor Voy a tu panzurrón Payaso Imagínate Una conexión Con la vecina Ay wey Chispas Saldrían Hija de la nevera Luego decimos Ay pues es que Ahí están mis hijos Y están bien Wey Estarían mejor Si estás platicando Con ellos Si les preguntas Cómo se sienten Si juegas Si convives Si no nada más Que los veas ahí Cada uno en su mundo Así es que Hay que ponerla en práctica Y si no te gustó Pues wow Y si sí Pues compártela Un abrazo Para todos A tener conexión Entonces Háblenle a la vecina Conéctense Payaso Payaso ¡Gracias!